En general nos encontramos con una campaña favorable para el cultivo de trigo, con lluvias que si bien de finales de verano fueron escasas y comenzamos con los suelos con una recarga media, durante el invierno tuvimos una serie de precipitaciones pequeñas, digamos durante el mes de julio, agosto, en algunas regiones ahora también en los primeros días de septiembre, lo cual hace que sin grandes reservas los cultivos vayan con el agua al día, podemos decirlo de alguna manera, y tengan una muy buena condición de cultivo. Veamos en general buenas condiciones de sanidad y respecto de lo que tiene que ver con el estado nutricional, desde mayo nos encontramos con días de heladas frecuentes y en general con temperaturas bastante bajas a lo largo del invierno, eso en alguna medida es una restricción a la mineralización de nitrógeno y por lo tanto vemos que hay muy buenas respuestas a la fertilización y en aquellos casos donde el agregado de nutrientes fue insuficiente, se nota con bastante nitidez algún tipo de carencia. Pero estamos atravesando una campaña, podemos decir en términos generales, si bien no tenemos asegurada el agua para alcanzar altos rendimientos, en general el potencial está intacto y si las precipitaciones siguen acompañando y sincronizando con la demanda, podemos tener un muy buen año de cultivos de invierno. La verdad que vienen muy bien, en buen estado, los trigos aproximadamente están en estado fenológico de macollaje, ya macollaje avanzado, lo que son los ciclos largos y entrando el macollaje los ciclos cortos, pero en muy buen estado. Si bien el tema de la campaña venía con alguna dificultad desde el punto de vista de las precipitaciones, porque los meses de junio y julio fueron muy secos, un poquito por debajo del promedio estuvo lloviendo, en agosto ya llovieron 50 milímetros que eso permitió repuntar un poco la situación y con estas lluvias que estamos teniendo a principios de septiembre ya llevamos más de 100 milímetros acumulados. O sea que va a permitir esto, que los trigos puedan estar desarrollando bien. Bueno, la verdad que la campaña viene muy bien para los cultivos de invierno, para el trigo, cebada. Vienen acompañando bien las precipitaciones. Un miedo muy importante que había en los productores es el tema de las bajas temperaturas, los daños que hubo importantes por heladas en la campaña pasada. Era un temor cuando se arrancó esta campaña. La verdad que hasta ahora venimos bien. Hubo algunas pequeñas lesiones normales en todos los inviernos, pero la verdad que vienen muy bien, muy bien. Sanitariamente también, a lo que el año viene con precipitaciones un poco inferior a lo normal, sanitariamente se mantienen en general bien las variedades, aunque algunas las más susceptibles. Ya se detecta algo de roya, de mancha amarilla, pero en general bien. El invierno dio muy buenas oportunidades para refertilización con nitrógeno. Antes de esta lluvia de julio, de agosto y de septiembre, fueron ventanas donde se agregó, digamos, el adicional de nutrientes. Y si bien se registraron un aumento en los costos de fertilización, básicamente los fertilizantes, tanto nitrogenado como fosforado, registraron costos más altos que otra campaña, también el grano de trigo tiene un buen precio, con lo cual las relaciones de precio-insumo-producto estuvieron en los valores históricos. Esto permitió, digamos, hacer un buen manejo de la fertilización y el productor lo ha adoptado. Vemos que hay mucho trigo y está bastante bien manejado. Y realmente vemos que se han llevado, utilizando los criterios que están regionalmente ajustados y siguiendo las recomendaciones que hace el INTA y los asesores de la zona. De aquí en más, obviamente, queda quizá por delante todo el manejo sanitario, que es lo que se va a empezar a monitorear en estos días. Y por otra parte, un punto bastante importante es el hecho de que, digamos, la fertilización que se ha manejado hasta ahora es básicamente destinada a lograr rendimiento. Y, bueno, probablemente se aprovechen tratamientos destinados a mejorar la sanidad para agregar algún adicional de nitrógeno, por ejemplo, por vía foliar. Hay muchas fuentes alternativas para esto, con el objetivo de balancear la calidad. Hay mucha expectativa por el cultivo y muchas ganas de producir con buenos niveles y ajustando todas las variables. De modo que vemos que hay un seguimiento bastante intensivo y tratando de no descuidar nada respecto de esas dos o tres variables que son más importantes, nutrición, calidad y sanidad.